Antes de toda primavera Las flores de tu espera Se fueron sin abril Antes de ser alguien cualquiera Propongo que la pena Se aleje aún más de ti Las prendas de tu balcón Ya no suman verdades y yo Aferrado a una cora del mayor Procurando encontrarte Mírame así Voy buscando miles de cosas para coincidir No me creo tus promesas y ahora sal de mí Sueño, tus caricias me desvelan De tu cuerpo como escuela Lo aprendido no valió Tarde, ahora es demasiado tarde Mis palomas mensajeras se perdieron en tu voz Ahora recuerdo quien soy La que cambia el sentido al guión Desfrazada de tu habitación Intentando olvidarte Intentando olvidarte Mírame así Voy buscando miles de cosas para coincidir No me creo tus promesas y ahora sal de mí Mírame así Mírame así Voy buscando miles de cosas para coincidir No me creo tus promesas y ahora sal de mí Mírame así Y tú, de todo menos yo La ropa en el colchón que te olvidaste Todavía quedan restos de tu olor Mi medio corazón no entiende de razón Mírame así Voy buscando miles de cosas para coincidir No me creo tus promesas y ahora sal de mí No me creo tus promesas y ahora sal de mí Sal de mí Mírame así Voy buscando miles de cosas para desvestir Por primera vez, dos, de todo menos sal de mí Sal de mí Sal de mí